Daniel Bisoño está en el hoyo del huracán luego de que se dieran a conocer algunos detalles sobre su relación con Juan José Origel, también conocido como Pepillo. Hace unos días el presentador de Ventaneando causó polémica con sus declaraciones en una entrevista para Mara Patricia Castañeda, por lo que Pepillo Origel y Marta Figueroa no tardaron en expresar sus propias opiniones. Sin embargo, lo que causó controversia fue que, durante la emisión de Intrusos, Marta Figueroa detalló que Daniel Bisoño llegó al programa de espectáculos de TV Azteca gracias a la recomendación de Juan José Origel, el problema es que tú tienes la culpa, tú lo llevaste a TV Azteca. ¿Te acuerdas que un día tú tenías a tu Juan Ríos de la Fuente, que antes era Daniel Bisoño, tenías un asistente personal de información muy elegante, el que te pasaba notas porque te pasaba notas para el radio, Pepillo reconoció lo dicho por su compañera y detalló por qué llevó a Bisoño a Ventaneando. La que me habla es Angélica Ortiz y me dice, oye tengo un sobrino al que me gustaría que le dieras trabajo, entonces yo le doy trabajo a Bisoño, ahí, conmigo, en el programa. Tras las increíbles revelaciones, un gran número de cibernautas se dio a la tarea de cuestionar a Visgono a través de redes sociales, pero el presentador se limitó a responder de manera informal, sin desmentir de forma contundente lo dicho por los presentadores de intrusos. Aunque Daniel Bisoño dio a entender que no fue asistente de Pepillo Origeli, por lo tanto, no existe la posibilidad de que haya sido recomendado para entrar a Ventaneando, un vídeo publicado en YouTube por HR Notas señaló que ahora se especula que ambos tuvieron algo más que una relación laboral. Según el medio, el presentador de intrusos es conocido por brindar tratos especiales y recomendar a sus parejas sentimentales para grandes proyectos vinculados con el medio del espectáculo, por lo que no es extraño que Daniel Bisoño haya negado que fue asistente de Pepillo Origel. ¿Qué te parece? Con información de Radio Fórmula, Tribuna y HR Notas Foto, Celeb, Lado e Instagram, arroba JuanJoseOrigel, arroba Visgono Daniel. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!